Esta noche o este día Yo los invito que en realidad conozcan Mi bello paraíso es la tierra que Dios quiso Que nacieran con historia, fiesta, color y tradición Mi gente de Tlacotalpa son alma y corazón Mi pueblo tiene río, tiene palmeras Y también tiene pasión que trasciende a través del tiempo La poesía y la canción Mi gente de Tlacotalpa son alma y corazón Esta noche o este día Yo los invito que en realidad conozcan Mi bello paraíso es la tierra que Dios quiso Que naciera con historia, fiesta, color y tradición Mi gente de Tlacotalpa son alma y corazón Mi pueblo tiene río, tiene palmeras Y también tiene pasión que trasciende a través del tiempo La poesía y la canción Mi gente de Tlacotalpa son alma y corazón Y también tiene pasión que trasciende a través del tiempo La poesía y la canción La canción Mi gente de Tlacotalpa son alma y corazón